¡Ay mi gente, esto cambió! 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 Yo en privado y hoy lo hago aquí públicamente, le he ofrecido las excusas de su debido momento al doctor Milton Angulo, que nos dejamos llevar por terceros. Y eso dio a que nuestra relación estuviera un poco abierta o lejana en su momento. Hoy, después de reflexionar a ambos, nos hemos sentado en este diálogo cordial de paz y amistad. Hemos dicho, vamos para adelante, somos hijos de bonantura. En su momento, ambos nos hemos dado la mano y hemos estado al momento más difícil y doloroso, porque en los tiempos de gloria y satisfacción se ve en todo el mundo. Por eso le damos la bienvenida aquí al pool periódico de Tebellú y la comunidad radio, prensa, atención, internet, al doctor Milton Angulo. Doctor Milton, buenas tardes. Bienvenido nuevamente a su casa periódica de Tebellú. Gracias. Ya le iba a decir Tebellú, pero me han dicho que es Próximo. Entonces, Próximo, de verdad que es grato estar acá. Un saludo muy especial para su familia, especialmente para el niño, ese próximo galán de cine. El pibe. El pibe, ese perfil que tiene tan especial. Y a todo su equipo de trabajo, a sus hijos, ya que usted ha sacado esta empresa adelante con su apoyo de la familia. Y sí, también aprovecho este espacio para decirle, mi querido amigo Próximo, que desafortunadamente la gente siempre genera comentarios indelicados. Y eso es lo que hace afectar relaciones buenas como la que siempre hemos tenido nosotros. No desde ahora, sino desde que estábamos en el colegio. Usted, gitiliano, desde que estaba en ese colegio, era una persona con liderazgo, con capacidad emprendedor. Yo me acuerdo, desafortunadamente, pues yo creo que por andar haciendo cosas buenas, no pudimos graduarnos juntos. Pero siempre es reconocido ese liderazgo y sobre todo ese valor cívico. Yo a veces digo, bueno, ¿cómo hará el amigo TV Yo, conocido como el Próximo, para sacar adelante esa empresa? Ya que usted siempre es muy humanitario y antes de un peso siempre hace esos favores a la gente. O sea, que gracias por estar en esta casa tan importante. Decirle que Milton siempre va a encontrar un amigo, una persona que valora los emprendedores como usted. No es fácil hacer todo lo que usted ha hecho, empezar desde cero. Y hoy día tener una empresa que genera empleo, pero sobre todo que le genera bienestar, no solamente a su equipo de trabajo, sino a toda la comunidad. Gracias y gustoso. Y de antemano también excusa si en algún momento pude incomodarlo, mi estimado Próximo. ¿Hay alguien que va a estar desde ya muy contento con este acercamiento, esta reconciliación de esta bella amistad que hemos tenido? Y yo sé que mañana viernes se ha metido unos buenos whisky. Sí. ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿Alguien que lleva su sangre y también lleva sus dos apellidos? ¿Quién? ¿Hay segundo Ega? Segundo Ega. Angulo, y dieron un saludo muy cordial para el licenciado. Un saludo especial para mi hermanito que él sabe que lo quiero mucho. A ver, doctor Milton, vamos de una vez al grano. Yo aquí lo reconocí públicamente y por todos los medios que me entrevistaron. De una ley fundamental para Buenaventura y es la ley 2238, la CC. Porque es fundamental darle a conocer a todos los bonaverenses que esta ley usted la estudió, usted la capacitó, usted fue el gestor, usted preñó y dio para ir esta ley. Usted es el actor principal, aunque tuvo el acompañamiento de algunos congresistas de su bancada y también de otros congresistas de otras bancadas también, incluso de la oposición, la acompañaron a usted por esta ley fundamental. Hablemos de esta ley y los que aún algunos bonaverenses no han podido captar lo que significa esta ley para Buenaventura. Sí, mi estimado. Primero hagamos un poquito de historia. Cuando salimos de la pandemia y luego llegamos a ese estallido social donde el Valle del Cauca y especialmente Buenaventura, por ser el puerto más importante del Pacífico colombiano y uno de los puertos más importantes del país, sufrió un gran disminución de sus ingresos, toda su comunidad y la dinámica económica se estancó. Se miró la posibilidad de reactivar la economía en Buenaventura y para ello se tenían que buscar elementos jurídicos que le permitieran a las grandes empresas, medianas empresas, llegar a Buenaventura. En eso le pedí a mi equipo de trabajo que por qué no mirábamos un análisis tributario que le permitiera a Buenaventura reactivarse, ya que venía teniendo inconveniente. Usted sabe que fueron más de 30 días de parálisis de toda la actividad económica. Entonces coincidimos con mi grupo de asesor que ya el Plan de Desarrollo de la Ley 19.55 había creado una zona económica y social especial para reactivar la economía en ciertos departamentos. Los departamentos que se beneficiaron con esa ley inicial, especialmente en el artículo 258, eran el departamento del norte de Santander, Arauca, y La Guajira. ¿Por qué estos departamentos? La Guajira y el norte de Santander porque eran unos departamentos que venían afectados por todo el desplazamiento migratorio que se hizo con los problemas socioeconómicos de Venezuela. Entonces estos departamentos estuvieron en caos económico y el gobierno creó este instrumento para reactivar la economía. Luego se beneficiaron otras ciudades como Armenia y Quindol. Entonces le dije a mi equipo, no, la línea es por acá. Miremos para que Buenaventura también tenga esos beneficios, también tenga esa ventaja. Pero aquí también tengo que reconocer que no solamente fue mi equipo. Afortunadamente teníamos un grupo de estudio, que permítame, le hago un reconocimiento a ellos. En ese grupo de estudio estaba la doctora Viviana, la hoy exministra Angélica Mayolo, la directora de la Cámara de Comercio de Buenaventura, empresario como el ingeniero César, el ingeniero Víctor Julio. También en ese grupo de estudio estaba, está, perdón, el señor Monseñor, el diputado Carlos Vera, sí, el ingeniero Héctor Copeta. Un grupo que tenemos, que lo hemos constituido casualmente después de la pandemia. Le solicité a ese grupo que ellos generaron un concepto, y aquí tengo que agradecerle al doctor Víctor Julio, que contrató un asesor, un señor de apellido Ibarra, que es muy experto en temas portuarios, y él dio unos conceptos importantes a mi grupo de trabajo, y ahí nació el proyecto de ley donde Buenaventura se pretendía convertir en César. Pero también tengo que reconocer que el senador Milton Rodríguez creó también un proyecto muy similar, sino que la cobertura de él era todo el Pacífico. Entonces, le estoy hablando de julio del 2021, registré el proyecto, sí, y empezó su trámite. Ese proyecto inicialmente, pues, no lo quería avalar el gobierno nacional, porque decía que el proyecto del senador Milton, pues, era muy ambicioso, sí, y que eso iba a afectar la zarca de la nación, porque se iba a analizar o se iba a intervenir en la palabra el impuesto de venta, que es el impuesto más importante del caudo del Tesoro Nacional. Gracias a que era, soy del partido del gobierno, pude hablar con el gobierno y demostrar que era importante que Buenaventura se convirtiera en César. Entonces, dijo el gobierno, solo apoyo a Buenaventura, porque la ley, como tenían los mismos objetivos, se tenían que unir, ¿sí? Hablé con el senador John Milton, él quiso que su ley siguiera, y le solicité a un colega, al representante Cristian Garcet, que fuera el ponente. Fue el ponente, y afortunadamente, con el aval del gobierno, mi proyecto de ley incluye el proyecto de ley del senador Milton, y se coloca la ponencia mayoritaria a la mía. Gracias a todo eso, el proyecto sale, y para concluir, el pasado 13 de julio del 2022, el señor presidente, en su momento, Duque, Iván Duque, sanciona, y esta ley entra a convertirse en una ley importante para el desarrollo de Buenaventura. Desde esa fecha, empieza Buenaventura a convertirse en la séptima ciudad, que es zona económica y social especial. ¿Y cuáles son las ventajas, mi querido periodista? Miren, estas ventajas son, primero, reactivar la economía, generar empleo, y mejorar el desarrollo económico y social, y la calidad de vida de la gente de Buenaventura. Paremos ahí un momentico, porque usted coge la palabra, y no la suelta, yo quedo como un observador más, como están los televidentes. Vamos a un pequeño corte comerciales, porque ya las tres partes importantes de la 2238, la caja de aquí, la caja de sí de aquí, el doctor Milton Angulo. Ahora vamos a ver los beneficios que le trae a la ciudad-puerto, como es Buenaventura, nuestra ciudad, que no puede seguir dependiendo de la riqueza que se va para otro lado, sino que también los bonaerenses, necesitamos que estos empleos se generen aquí en el distrito de la altura. Pausa, y ya regresamos aquí a TVU y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde el lado del pueblo es el lado de mi gente, con su amigo y servidor, el próximo, el próximo, el próximo, nuestro invitado especial, el doctor Milton Angulo Vivero, padre de la ley 2238. Continuamos en tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, TVU y la comunidad, con su amigo y servidor, el próximo, el próximo, el próximo. Ya el doctor Milton Angulo Vivero, no ha hecho una radiografía de cómo fue el inicio, del que hoy es la ley 2238, conocida como la CC, Zona Económica y Social Especial. Zona Económica y Social Especial. Una ley que es de Buenaventura, creada por este señor que tengo aquí a mi lado, y que ahora nos van a enfrentar lo importante que es esta ley, y por qué esta ley le sirve a Buenaventura, porque entre otras cosas, me han enfrentado también, que eran dos leyes parecidas, una solamente para Buenaventura, que es la que creo él, y otra para todo lo que es el Pacífico, pero la más grande, pues, era de mayores recursos, y afectaba a las arcas del Tesoro Nacional, y no había recursos para ello, y por eso el gobierno nacional, no solamente por ser del partido, sino que vio que esta ley está mucho mejor proyectada para lo que requería la gente de Buenaventura. Hablemos de eso, doctor. Gracias. Sí. En la exposición de motivo, que es el preámbulo de la ley, la ley dice que en la ejecución de la ley, que eso es aproximadamente 10 años, esta ley puede generar más de 10.000 empleos en Buenaventura. 10.000 empleos. Eso, ¿por qué? ¿Cuáles son los beneficios? Las empresas comerciales que se asienten en Buenaventura, y que se inscriban como CESE, van a tener los siguientes beneficios. Primero, del año 0 al año 5, no van a pagar el impuesto de renta. Cero impuesto de renta. Segundo, del año 5 al año 10, pagan el 50% del impuesto de renta. O sea, que van a tener un beneficio exclusivo. Eso sí, en algunos sectores de la economía. Pero, lo más importante, que esta empresa, para acceder a ese beneficio, tienen que incrementar en un 15% la nómina, si son empresas existentes. Si son empresas nuevas, pues, tiene que ser toda la persona a contratar de la región. Si no, no tienen ese beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Usted hoy día inscribe su empresa en el registro CESE. Inmediatamente empieza el beneficio. En la vigencia siguiente, que sería en el año 2023, usted va a la DIAN, y dice que usted una CESE. La DIAN inmediatamente le hace el descuento. Pero, para hacerle efectivo ese descuento, esa deducción, usted tiene que demostrar que ha generado empleo. Si no demuestra que ha generado empleo, automáticamente no tiene ese beneficio. Una consulta. ¿Cualquier tipo de empresa o son empresas especiales? Los sectores son, por lo menos, que son muy importantes en Buenaventura, el sector salud. Una empresa del sector salud, viene a Buenaventura, un ejemplo, la clínica Valle del Lili. Viene y crea una clínica en Buenaventura, y está exenta de pagar impuesto de venta. El sector hotelero, que es el más importante. El hotel hotelero, por decir algo, un hotel importante, o una cadena de hotel, de hotel, perdón, viene a Buenaventura, y se inscribe como CESE, y no paga impuesto de venta. Pero también está el sector manufacturero, está el sector agrícola, está todo el sector comercial. Todo ese sector. Los únicos sectores que no se benefician, son el sector portuario, porque es la especialidad de Buenaventura. Entonces, todo lo que tenga que ver con el sector portuario, transporte, logística, de aduana, este sector decía, no se beneficia. Y también hidrocarburo. Todo lo que tenga que ver con los temas de hidrocarburo, muelles que tengan que ver con ese tema, no se benefician. ¿Por qué? Porque Buenaventura es especialista en ese sector. De ahí, todos los demás sectores comerciales, no, e industriales, se benefician de esta actividad. O sea, que Buenaventura, por ser un puerto estratégico, y por tener la condición de CESE, seguramente muchas empresas, muchas empresas, están interesadas en venir a instalar sus actividades económicas, e indiscutiblemente empieza a generarse el beneficio. O sea, que esta ley, sí va a generar un beneficio cierto, y se proyecta que son más de 10.000 empleos, en lo que determina la duración de la ley. Pero, venga, doctor Milton, ahí sí me da una preocupación, porque la verdad, estos beneficios son muy pocas de personas que los conocen. Y son beneficios que, valga la redundancia, van a generar una serie de empleos directos a nuestra comunidad, que conlleva también para bajar el alto índice de inseguridad que hay en nuestra ciudad. Y de desempleo, acuérdense que, según el DANE, Buenaventura es la ciudad que tiene una tasa de desempleo más alta. Hoy día estamos llegando como en un 32%. Eso es totalmente inaceptable como un puerto y estratégico, tenga una alta tasa de desempleo. Pero mire, es cierto, y aquí no vamos ya a hacer énfasis. Mire, a uno le duele, con una ley tan importante como esta, no haya tenido la atención del gobierno distrital. Le comento esta perla. En todo el proceso de socialización de esta ley, la administración distrital no se hizo presente. Casualmente. ¿Pero usted los invitó, doctor? Claro. Hicimos la primera audiencia aquí, que invité al ponente, a mi ex colega Cristian Garcés, para que socializara, y aquí tengo que agradecerle a la Cámara de Comercio, que como siempre me apoyaba, invitamos a todos los sectores. La administración distrital, el señor alcalde, fue el último que llegó, eso fue como en septiembre del 2021. Se sanciona la ley. Se sanciona la ley. Yo le mandé al señor alcalde, un mensaje, que era importante, que la ley se le creara un gerente. ¿Para qué? Para que empezara el distrito a promocionarse, y a promocionar la ley, y para que los empresarios, no solamente del sur occidente colombiano, sino del todo el país, y extranjeros, miraran la bondad, y empezara la ley a implementarse. No hubo eco. Entonces, hoy día, si la ley tiene el peligro, que casualmente tengo que decírselo, con mucho dolor, hoy día, hoy que estamos a 25 de octubre, la ley 2238, que crea la zona económica y social especial de Buenaventura, está derogada. Yo todavía es 27, no olvido, ¿eh? 27. Qué pena. Hoy, está derogada. ¿Y por qué está derogada? Porque la reforma tributaria, elimina esta ley. Y ya, la reforma tributaria, avanzó en su primer debate. ¿Y esto por qué? Porque desafortunadamente, el gobierno distrital, no se apersonó. Hoy día, tengo que hacer un reconocimiento. Agradecerle a todos los medios, de Buenaventura, pero especialmente el suyo. Usted fue el primero. Y usted hoy día, unge como precandidato. Y a usted no le importó. Casualmente, ni siquiera no había más reunido. Y a usted no le importó eso, y empezó a defender la ley. Porque usted sí sabe, que si llega al cargo que aspira, esta ley va a ser fundamental, para el desarrollo económico y social. Entonces, uno le dice, pero Dios mío, pero es que el municipio, el que más ventaja tiene, ¿por qué? Primero, las empresas que vengan a Buenaventura, van a pagar impuestos de industria y comercio. Y esa plata, ¿a quién va a beneficiar? Al tesoro distrital. La empresa, la empresa que llegan a Buenaventura, si compran predio, van a pagar el impuesto predial. ¿A quién beneficia? Al distrito. La empresa que llegan a Buenaventura, o la existente, pueden pagar impuesto, o contribución de tablero. ¿A quién va a beneficiar? Al distrito de Buenaventura. La tasa de desempleo, ¿a quién beneficia? A la política social del alcalde, porque él puede decir, yo estoy generando 500, 600, 300 empleos. Pero, hoy día, la administración distrital, no ha defendido, simple y llanamente, ¿por qué? Por problemas políticos, por problemas ideológicos, que es inaceptable. Si, la administración distrital, desde el momento que el señor presidente Iván Duque, sanciona la ley, fuera abanderada, la promoción de la ley, usted me lo dijo una vez, representante, ¿y usted por qué no le ha dado promoción a esta ley? Un amigo de nosotros, Wilber, también me dijo, pero es que esa ley le falta promoción, porque mucha gente de Buenaventura, empezó a conocer la ley, fue ahora, cuando usted, en su medio, todos los medios de comunicación, empezaron a hablar. Entonces, no tiene presentación, que por temas netamente políticos, de mezquindad, de ego, de egoísmo, hoy día, Buenaventura pierde una oportunidad valiosa. Mire, la historia va a decir, que de las leyes más importantes, que se han hecho para beneficiar en Buenaventura, está la 16, 17, y esta, y esta, con un atributo mayor, que le genera, un beneficio social, y económico, a la comunidad. Entonces, para que usted vea, mi querido amigo, lo que usted dice, muy valioso, esta ley es de suma importancia, pero desafortunadamente, no se le ha dado, a conocer, a la ciudad, porque el ente territorial, la administración distrital, no ha asumido ese papel, de defender, de promocionar, mire, el alcalde, de Cúcuta, el alcalde de Armenia, le conozco hoy estos datos, Cúcuta, en dos años, que lleva la ley, porque la ley de Cúcuta, tiene más antigüedad, que la nuestra, allá, es la ley 19, 55, que crea el plan de desarrollo, en estos dos años, le digo, cuántas empresas, han llegado a Cúcuta, han llegado, 2,500 empresas, y con la apertura, de la frontera ahora, y eso ha generado, le digo, cuánto, más de 5,000 empleos, le digo, cuántas empresas, o actividades económicas, se han desarrollado, en Armenia, 780, y eso ha generado, más de 2,500 empleos, imagínense, Buenaventura, que es un puerto, estratégico, pero, ¿por qué? porque los alcaldes, allá, asumieron su papel, mire, le comento, esta influencia, una persona, le digo, al alcalde, alcalde, traigamos, al alcalde, de Cúcuta, y al alcalde de Armenia, a Buenaventura, para que hagamos un foro, y para que ellos comenten, la experiencia, para que expliquen, para que lo expliquen, el alcalde dijo, ah no, si, lo vamos a programar, lo vamos a programar, y hasta la fecha, no se ha programado, entonces, la invitación hoy día, es para que, el gobierno distrital, mire, esta ley, como una ley, fundamental, en lo que le queda, de su gobierno, si logramos, si logramos, que no se elimine, esta ley, que sostenga la ley, si logramos, usted sería llamado, al doctor Mauricio, que está alcalde encargado, usted ya sabe, de las condiciones, del alcalde, yo, con el doctor Mauricio, que desde acá, le mando un saludo, muy especial, hemos tenido, buena relación, por intermedio, de su padre, que en paz descansa, el don Ortiz, era una persona, de mi hija, perfecto, y gracias a él, nos conocimos, y tenemos una amistad, pero el mensaje, que yo quiero, mandarle, al gobierno distrital, es que mire, los temas políticos, se tienen que alejar, o ideológicos, se tienen que alejar, cuando hay un interés mayor, que es el de Buenaventura, aquí tenemos, mire, y le comento algo, este grupo, que yo le hablé, tengo que ver, conocerle, a Monseñor, a la doctora Viviana, al doctor Víctor Julio, al diputado, cada quien empezó, a enviar sus cartas, doctor Copete, también estuvo ahí, el ingeniero Copete, Magdalena Camayolo, la ex ministra, todo, la ex ministra, habló con sus amigos, que estaban en el gobierno, el doctor Franky, mucha gente, empezamos a trabajar, la cámara de comercio, le solicitó al alcalde, hacer una carta conjunta, y, por eso, salió una carta, firmada, entre cámara de comercio, y, el señor alcalde, solicitándole, al ministro, de Hacienda, que no, erogar a esta ley, pero, miren como es la vida, en un gobierno, de derecha, nace la ley, y queda duro, y Milton era ese gobierno, y queda duro, que en un gobierno, de izquierda, que el alcalde, hace parte, de esa ideología, Dios mío, se muera la ley, eso sería, lamentable, eso sería, un golpe político, muy duro, por eso hoy día, aprovechando su espacio, mi querido periodista, es invitar, a todos los bonaverenses, y, y varias veces, a mí me critican, porque yo hablo, muy claro, tenemos que dejar, ese egoísmo, esa mezquindad, y todos los actores, así como en su momento, lo hizo el concejal, Julio Garcerá, el concejal, desde acá, un saludo muy especial, lideró, desde el consejo, ¿sí?, una acción, que le permitiera, defender la ley, el diputado, Carlos Hurtado, el honorable, el diputado, ha defendido, esa ley, usted no se imagina, entonces, la invitación, es que todo mundo, defendamos esta ley, para que no le hagamos, este daño, a Buenaventura, porque si esa ley, la derogan, pues, Buenaventura, no va a tener la oportunidad, y más ahora, el proceso de paz, que también tengo que felicitarlo, a usted próximo, por ese compromiso, que ha tenido, mire, los registros hoy día, demuestran, que gracias, a Monseñor, y al acompañamiento, que usted ha tenido hoy día, los registros de violencia, han disminuido, yo creo que en la historia, Buenaventura, no había tenido un tiempo tan largo, sin un asesinato, producto por las bandas, a esos jóvenes, se le tienen que posibilitar, empleo, y esta ley, es fundamental para ello, entonces, ese mensaje es, que todos los sectores, indistintamente, que estemos en una, pre campaña, aquí no importa, si lo hace el próximo, si lo hacen los otros candidatos, todos los candidatos, se tienen que unir, porque cuando lleguen allá, a la administración, es que van a saber, que esta ley, si le va a servir, no solamente, para posibilitar empleo, sino para posibilitar recursos, al tesoro distrital, y algo muy importante, doctor Milton, una vez yo conocí, que el señor, senador de la república, por el pacto histórico, Wilsonaria, pretende, sacar, esta ley, delogada totalmente, para que Bonantura, no se beneficie, tuve la oportunidad, de ir a la ciudad de Bogotá, usted fue testigo de eso, ustedes se lo hicieron saber, me reuní, con la bancada, del partido, cambio radical, sobre todo, los representantes, y senadores, de acá, de esta bancada, del Valle del Cauca, senador Abraham Jiménez, el senador, Carlos Fernando Motoba, el senador Luis Pérez, el representante Fernández, y me han dicho claramente, que ellos, van, a dar su voto, negativo, para que esta ley, no se caiga, sino que continúe, tuve la oportunidad, también, de reunirme, con la senadora, María Fernanda Cabal, y el senador, del sombrero, que fue, gobernador, el gobernador, el gobernador, que representó, la doctora Cabal, y me dijo, que van, también, a dar su voto, negativo, Alexander López, también, me manifestó, que él lo había apoyado, usted, en esa ley, había apoyado la ley, y que también, él, va a hablar con su bancada, para que den su voto, negativo, lo propio, dice, también, con la senadora, del partido, de la U, la doctora, Norma, Norma, y, también, me pude enterar, que usted, estuvo, recientemente, reunido, con la presidenta, del partido, de la U, la doctora, Inafacica Toro, que le manifestó, que toda su bancada, van a votar negativamente, el trabajo, se viene haciendo, callada, posteriormente, porque se viene haciendo, y esperamos, que esto se discuta, porque la verdad, están dando, sí, sí, pero no están metiendo, la ley, de que, alertar a los congresistas, amigos, que están en Bogotá, que hay que mirar, ese artículo, donde, Wilson Aria, quiere que la ley, se elogue, y decirle no, para que la ley, continúe, ¿cómo le guste, tiene la conversación, con la doctora, Adilio? Mire, y por eso, y créanme, que no es chaqueta, pero por eso, le estoy haciendo, reconocimiento, usted no tiene, ninguna investidura, usted es un ciudadano, común y corriente, usted tiene, su profesión, en periodista, y, hizo un lobby, que a mí, la misma senadora, Cabal, me lo comentó, luego, parece que se lo comentaron, al presidente Uribe, en estos días, tuve, una conversación con él, hablando de la ley, me comentó, que él ya había dado, instrucciones, al partido, casualmente, nuestro oponente, Cristian Garcés, y, Miguel Uribe, presentaron, la proposición, en primer debate, eliminando, el artículo 69, pero, el gobierno, hizo una estrategia, y votó, en bloque, en esa reunión, con la doctora, Lilian, que desde acá, le mando un saludo, y reconozco siempre, en la doctora Lilian, una mujer comprometida, con Buenaventura, del Pacífico Colombiano, llamó, a su senador, el senador Garcés, que le mando, un saludo muy especial, Juan Carlos Garcés, que es ponente, de la ley, de, de la reforma tributaria, y, le dijo, que había que apoyar, esta ley, ahí, en micrófono, casualmente, el senador, presentó, una proposición, donde se eliminaba, el artículo, que erogaba, pero, como se votó en bloque, estos artículos, no avanzaron, pero, quiero decirle, que hoy día, tenemos, una buena noticia, la llamada permanente, llamé, hace, unos días, al, representante, monedero, fuimos, colega, el exponente, de la reforma tributaria, del partido liberal, y, él me manifestó, representante, angulo, nuestro partido, por, el servicio, que le tiene el partido, a la aventura, va a apoyar, esta ley, y me comentó, hace tres días, que, hay un, preacuerdo, yo le digo, preacuerdo, ¿por qué? Porque, hasta que no se vote, uno no puede, cantar victoria, yo hice un video, cantando victoria, cantando victoria, y mire lo que pasó, entonces, ¿cuál es ese acuerdo? Ese acuerdo, que es, y acá también le mando, un mensaje a la gente, para que entienda, el acuerdo, es que el gobierno, dice, que esa ley, le quita unos recursos, el gobierno dice, que le puede quitar, aproximadamente, de 50 mil, a 100 mil millones de pesos, yo digo, que eso es mucha plata, el gobierno que dijo, que iba a sostener la ley, o sea, que la ley, va a quedar en firme, no la van a derogar, pero le va a bajar, un tiempo de beneficio, esta ley, tiene un beneficio, hasta el, 8 de julio, del 2025, el gobierno, le quiere quitar un año, o sea, la va a dejar, o menos, 6 meses, o 7 meses, la va a dejar, hasta el 31 de diciembre, del 2024, o sea, que la ley, ya no va a tener, tres años, sino que va a tener, dos años y medio, ese es el acuerdo, que tiene hoy día, los partidos, en este caso, liberal, su partido, cambio radical, mi partido, centro democrático, con el gobierno, un acuerdo, donde no se erogue la ley, y que la ley, tenga vigencia, hasta el 31 de diciembre, del año 2024, yo lo veo bien, porque, no faltan, todavía, dos años, para que, Buenaventura, asuma, le va a tocar, al alcalde, venidero, aproximadamente, un año, muchas gracias, para que, asuman, ese liderazgo, si, y puedan, de una u otra forma, generar beneficio, pero, la invitación, es que, todos, las fuerzas vivas, de una, así, lo ha hecho, Monseñor, así, como, lo ha hecho, Cámara de Comercio, así, como, lo ha hecho, la doctora Viviana, a través del fondo, así, como, lo han hecho, el diputado, Carlos, que tengo que hacer, un reconocimiento, o sea, yo, el diputado, se ha enamorado, de esa ley, que usted lo ve, todos los días, con todo mundo, defendiendo esa ley, y sea, que gratitud, así, como, lo ha hecho, Angélica Mayolo, así, como, lo ha hecho, el presidente, el comité, intergramial, el doctor, Víctor Julio, es que todos, los concejales, miren, los concejales de Buenaventura, votaron, por muchos senadores, y representantes, de afuera, este es el momento, esto es una cosa, de ciudad, para llamarlo, no, para llamarlo, y decirle, vean, necesito que voten, la proposición, que vamos a sacar, necesito que hagamos esto, entonces, hoy día, Buenaventura, nos debemos unir, porque esta ley, esta ley, sí, el autor es Milton, pero ya Milton, no está más, en el rol político, no, ya esta ley, es de la ciudad, esta ley, es de los bonaverenses, aquí todos los bonaverenses, así como usted, asumió ese liderazgo, y me ha permitido, este espacio, totalmente gratis, para que pueda hablar, con la gente, mire el tiempo, que llevamos casi dos horas acá, no sé, de eso se trata, que todos los concejales, que todos los ediles, que todos los actores políticos, de Buenaventura, empecemos a llamar estos días, a nuestros amigos, mira, apoyar la 2238, apoyar la 2238, esta ley, es la que va a generar, empleo en Buenaventura, esta ley, es la que va a activar, la economía, esta ley, es la que va a mejorar, la calidad de vida, de los bonaverenses, y si la gente quiere, pues miremos los casos, que han pasado en Cúcuta, en Armenia, en Arauca, que Arauca también, se ha beneficiado de esta ley, o sea que, yo considero, y también el llamado, al gobierno distrital, a nuestro alcalde, encargado, Mauricio, desde ya liderar, una estrategia, además ellos son, del partido de gobierno, ellos le pueden hablar, a la vicepresidenta, que tiene la responsabilidad, de trabajar, por los municipios, del pacífico colombiano, llamar a la vicepresidenta, y decirle, vicepresidenta, queremos, que la ley 2238, siga, para generar beneficio, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso le iba a decir, doctor Minto, que me entretenció mucho, yo vi toda la transmisión, no estaba en la ciudad, el día viernes, que estuvo la vicepresidenta, pero nadie, tocó este punto, nadie, tocó, tan importante ley, como la 238, le digo, vicepresidenta, por favor, alerta, esta ley, se puede morir, en el Congreso de la República, si no prestamos la atención, nadie dijo absolutamente nada, eso me puso bastante triste. Lo he dicho, y lo reitero, la mezquindad, es un tema político, y hago un paréntesis, y a mí me gustaría, usted que un periodista, investigativo, que preguntara, qué ha pasado, con la ley 2270, perdón, la ley 2070, que creó la estampilla, por hospital, a mí me gustaría que preguntara, y le anticipo, hay casi 1200 millones de pesos, guardados en los bancos, 1200 millones de pesos, guardados en los bancos, y los hospitales, Luis Abraham, que es la plata, y San Agustín, sin recursos, ¿por qué? Porque esa ley es de milito, así de sencillo, no le interesa, una mezquindad de este gobierno, como, mire, yo, algún día, usted va a leer, mi, 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 un libro, que estamos organizando, y ahí voy a decir, todo lo que pasó en mi periodo, y a uno le da tristeza, como, no podemos separar, lo político, y pensar en ciudad, y por eso, que Buenaventura, vive lo que vive, por eso, es que los alcaldes, tienen problemas, porque muchos de los alcaldes, creen que son dioses, creen que, que ser alcalde, los cambia, espero que usted, si llega a ser alcalde, siempre tenga los pies, sobre la tierra, porque uno, funcionario público, sabe, que ese periodo, se va a terminar, y por eso, uno debe actuar, con responsabilidad, con seriedad, y con compromiso, yo si hago un mensaje, a la alcaldía, así mismo ha pasado, con la ley, 2185, la que crea el festival, de la marimba, una, una ley, que yo siempre, créame, que todas mis leyes, me, 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 me tocan, por esa ley, me, me hace sentir muy bien, porque usted se acuerda, o que usted fue conmigo, cuando yo fui director, del festival folclórico, usted sabe, porque hasta me ayudó, con ciertos personajes, que pasamos tanto trabajo, para hacer ese festival, y desde allá, yo he dicho, y añoro mucho, cuando hay el petróleo, y yo digo, Buenaventura, que lo tiene todo, no tiene un festival nacional, y usted sabe algo, esa ley, la 2185, es el único festival, de Colombia, creado por una ley, el único, vaya, mire, si ha tenido, el acompañamiento, del gobierno distrital, casualmente, aquí tengo que decir, que, aquí no sé, que le pasó a mi gobierno, porque, desafortunadamente, la ley tenía, que ser reglamentada, y no fue reglamentada, entonces, por eso, hoy día, estamos perdiendo, la oportunidad, que el próximo año, salgan los recursos, para esa ley, pero, gracias a Dios, que hemos dejado, esperamos, que en este año, la ministra, actual, sancione la resolución, y, para el próximo año, ojalá, tengamos el festival nacional, de la marina, entonces, son esas cosas, que uno mira, tinte, y usted lo dijo, fue un senador, del pacto, Wilson Arias, que se opuso, que se opuso, y que le ha tenido, pues, pavor a esta ley, porque son senadores, que se benefician, de los votos de Buenaventura, y cuando están allá, se olvidan de los afros, se olvidan de la gente, de Buenaventura, entonces, hoy día, lo que yo quiero, generar es, conciencia, lo que hoy día, yo quiero generar, es sentido de pertenencia, aquí es la ley, esa ley, si usted la lee, por ningún lado, aparece el nombre, de Milton Aguro, por ningún lado, por ningún lado, aparece el centro democrático, por ningún lado, esa ley, lo que aparece, es el nombre de Buenaventura, y Buenaventura, somos todos, todos tenemos que generar, miren, los precandidatos, son poquitos, los precandidatos, ayúdenme ustedes, esa investigación, cuántos precandidatos, a la alcaldía, obvio, yo, no he tomado la decisión, yo no soy precandidato, yo hoy día, soy un ciudadano, común y conviente, pero los precandidatos, pregunte, cuántos precandidatos, han hablado de la ley, no, porque piensa, que le van a dar importancia, al otro, no, por eso, lidere usted, ese proceso, como lo ha venido liderando, que Dios compensa, miren, cuando uno actúa de buena fe, Dios compensa, y hoy día, en que yo sé, que este era un tema político, que este era un tema, de intereses partidistas, hoy día, tengo la tranquilidad, que con la ayuda suya, que con la ayuda de muchas personas, de Buenaventura, que con la ayuda de muchos congresistas, esta ley va a seguir, no, y seguramente, a partir del próximo año, va a empezar a dar los frutos necesarios. Él es el doctor, Milton Angulo Vivero, creador de la ley, 2238 CC, que beneficia, a todos los bonaerenses, él lo acaba de decir, ahí en la ley, y en las otras, que él ayudó, y fue, principal creador de ella, no aparece su nombre, pero aquí reconocemos, que hubo autoría de él, y que gracias a su huacada, y a otros partidos, y movimientos, de aquí de Colombia, y en su momento, el gobierno nacional, que él hacía parte, lo apoyó, y la logró sacar adelante. Nosotros los bonaerenses, no podemos ser egoístas, ni actuar de mala fe, sino, sobre todo, los políticos, como lo dijo él, llamar a los amigos congresistas, representantes, y senadores, para que arropemos todos, la ley, 2238, para que la lectura, obtenga, más de 10 mil empleos, directos, que lleguen, las industrias, y lleguen los empresarios, a nuestra querida ciudad. Pausa, y ya llegamos a la parte final, de este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio, te ve yo, y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde el lado del pueblo, es el lado de mi gente, con su amigo y servidor, el próximo, el próximo, el próximo, doctor Milton, después de comerciales, me aclara eso, de si va a ser, o no va a ser, o no ha tomado la decisión, de ser candidato, a la alcaldía de la altura, ya regresamos. Continuamos aquí, en la parte final, de este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio, te ve yo, y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde el lado del pueblo, es la voz de mi gente, con su amigo y servidor, el próximo, el próximo, el próximo, doctor Milton, ya para terminar, que hay de la vida, de la doctora, Lucia Bonse, como está ella, el equipo de trabajo, aquí, de Centro Democrático, como avanzan esos diálogos, esas conversaciones, va usted, o no va usted, a ser candidato, no ha tomado todavía, esa posibilidad, de servirle, a una altura, como alcalde, de este distrito, porque aquí, no podemos mentirnos todos, soñamos con algún día, ser alcalde, de nuestra querida, ciudad, y como está su duquefamilidad, pues gracias, mi estimada periodista, la doctora Elvia Luz, si bien, una mujer, muy trabajadora, en su negocio, en su actividad, usted sabe que ella, gerencia, su grupo, empresarial, recuperar, anoche, casualmente, la llamaba, por unos temas, del conato incendio, que se presentó, en el Pacífico Trade Center, no me pude comunicar, con ella, pero la relación, como siempre, es fluida, y hay una buena relación, de amistad, mi familia, bien, un saludo muy especial, a mi familia, a mi señora, a mis hijos, a mi querida madre, que se ve este programa, y que ahora, no va a sufrir, va a estar feliz, ella, ya siempre decía, vea, presénteme, yo quiero ir a hablar con él, qué es lo que le pasa con mi hijo, no, ya hoy día, mi mamá, Doña Ené, es de una mujer, muy trabajadora, que le debo todo, está bien, casualmente, el viernes, vamos a estar en una cita médica, y a todos, mis hermanos, toda mi familia, gracias a Dios, está bien, próximo, el tema político, le quiero ser muy sincero, usted lo dijo, todo ciudadano sueña con gobernar su ciudad, y más esos ciudadanos que venimos haciendo trabajo político-social desde temprana edad, Milton Angulo siempre ha sido su sueño, casualmente cuando llego a un puesto, trato de hacer las cosas bien para demostrar resultados, pero hoy día eso está stand-by, hoy día, créanme que, en que mucha gente me llama, no, porque el tema de Buenaventura no es fácil, y a uno le preocupa la cantidad de candidatos, aquí tenemos que, personas que tengan las posibilidades, personas que tengan un trabajo social y político, debemos de unir esfuerzo, hoy día, Milton Angulo no le puede decir sí o no, porque es un tema que hoy día, si fuera en la elección de Milton Angulo no era candidato, no era candidato porque vengo de un proceso muy duro, de trabajar firme y serio por Buenaventura, dejarle a Buenaventura unas leyes importantes, sobras importantes, entonces no, pero uno no sabe qué pasa mañana, pero lo que sí le quiero decir es que, si Milton Angulo no participa, sí voy a entrar a trabajar de lleno en esta campaña, porque aquí tenemos que mandar un mensaje claro, y varias veces a la gente no le gusta lo que yo digo, pero aquí gran parte de la culpa la tienen los bonavelenses, los electores, aquí los electores siempre cogen la más fácil, elegir una persona por elegir, por el amiguismo, pero no ven su trayectoria, no ven su trabajo, no ven su responsabilidad, responsabilidad, entonces aquí sí tenemos que ya ese cuentico, que la culpa sí, la culpa es del gobernante, pero la culpa también es del elector, y aquí los bonavelenses tienen que ser más responsables, y elegir bien, no, y elegir bien una persona que ellos consideran, que va a ser la tarea, pero también que esa persona demuestre, que tiene la capacidad de hacer la tarea, o sea que en ese contexto, el tema de la alcaldía de Milton Angulo, hoy día no está pensando en eso, no sé qué pueda pasar mañana, y sí le puedo asegurar, que si no tomo esa decisión, trabajaré en una campaña dura, para sacarle adelante, para que sea una campaña de propuesta, porque aquí, uno también mira que, que los candidatos, como aquí hay un tema, que usted lo conoce, que es muy dinámico, entonces no se dedican los candidatos, empezar en propuesta, en estrategia, que le permita, primero que todo, mejorarle la calidad de vida, a los bonavelenses, o sea que, eso le puedo decir, que Milton Angulo, lo que está pensando, hoy, es que podamos defender, la ley 2838, 2, apenas salgamos de esta ley, no vamos a colocar, 2238, 2238, perdón, gracias, usted como la ha defendido tanto, ya se la tiene, ahí, bien memorizada, y luego, trabajar por el tema, de la ley de la estampilla, a uno le duele, la situación, y toda mi solidaridad, con los, médicos, con la enfermera, con los auxiliares, con el personal administrativo, de la Luisa Blanca, de la Plata, de verdad, que son unos héroes, es el único hospital público, que tenemos en Buenaventura, y sabemos del trabajo, y a usted, le agradezco, porque usted ha reconocido, el trabajo que hace, en esa casa de salud, entonces, aquí tenemos que empezar, a trabajar, y lo invito, porque yo sé que usted, es una persona, que liderazgo, lo voy a invitar, para que, hagamos un trabajo, después que defendamos esta, sigamos con la otra, y mirar que, ahí están las herramientas, para generarle, la oportunidad, en materia de salud, pero por ahora, estoy concentrado, en defender, la ley que crea, la zona económica, y social de Buenaventura, la 2238, para que, en la próxima semana, entre 15 días, tengo entendido, que empieza, ya el último debate, de la reforma tributaria, contemos, con ese marco jurídico, especial, para el desarrollo de Buenaventura, Dr. Milton, muy amable, ya sabe, esta es su casa, ya le entregamos, ah no, la tengo acá, aquí tengo, ya, aquí ya me, ya me entregó un bolígrafo, ¿no? ¿verdad? La voy a entregarle a usted, de una vez, Dr. Milton, aquí delante, de todos nuestros, incontables, este evidente, Carlos, ayúdenme, me diga que me va a dar la caja, la llave, la caja fuerte, oiga, esa sí, traiga, así se la arrebato, pues, vamos a entregarle, al Dr. Milton, aquí de una vez, las llaves, de TV Yo Producciones, cuando quiera, esta es su casa, y aquí nuevamente, bienvenido, doctor Milton, aquí yo veo que si hay bastante llave, la de abajo, y la de arriba, y donde estará la caja fuerte, no, gracias, mi amigo, por este gesto, de verdad que, yo siempre, he valorado, su actitud, su liderazgo, el trabajo que usted hace, desinteresadamente, por Buenaventura, usted sabe que, de este programa, han salido muchas soluciones, yo siempre he dicho, que este programa, como genera problemas, también, genera más soluciones, y cuál es lo importante, usted genera el problema, pero después, aquí mismo, se dan las soluciones, o sea, que mil gracias, por esta oportunidad, felicitar a todos, sus, sus incontables oyentes, oyentes que son muy fieles, reconocer a la votación, tan importante, que usted sacó, a través de este espacio, y, y de verdad, que la vida compensa, hoy día, yo sé que usted ha hecho esfuerzo, porque no le ha importado, los temas políticos, para abanderar eso, por ahí, algunas personas, le van a decir, ay, porque está defendiendo, esa ley, que esa ley, es del Centro Democrático, que es de Milton Angulo, pero a usted, eso no le importa, a usted lo que le importa, siempre es, la ciudad, Buenaventura, y de verdad, mi estimado próximo, por no decirle, su, su chapa, como lo conocemos, mil y mil gracias, mil y mil gracias, y ojalá, que todos los medios, que sé que han apoyado, aquí, todos los medios, han apoyado esta causa, la invitación es que, desde el presidente del consejo, que, que así fue, mire, yo escuché, parte, de, de, de la actividad, que se hizo, donde estuvo, la, la vicepresidenta, y yo tengo que reconocer, que, a la vicepresidenta, se le ve, la intención de ayudar, por Buenaventura, porque ahí demostró, recursos importantes, para la ciudad, en materia de los acuerdos, y seguramente, si alguien se fuera parado, y le fuera dicho, vicepresidenta, aquí tenemos un problema, con esto, con esto de la ley, 2238, que la, que se creó en el próximo gobierno, y en el gobierno, que votamos por usted, que fueron más del 80%, de los votantes de Buenaventura, se quiere eliminar, seguro, la vicepresidenta, había hecho una llamada, y, eh, se iba a avanzar, pero, la mezquindad, el egoísmo, varias veces, algunos autores, no impidió eso, pero yo tengo fe, que, la ley la vamos a sacar adelante, que ya, eh, el partido, Centro Democrático, el partido, Cambio Radical, el partido liberal, el partido de la U, tiene un acuerdo con el gobierno, y que, la ley, va a quedar, entonces, aspiro, dentro de unos 8, 15 días, estarle dando esta noticia, pero aquí quiero agradecerle públicamente, su decisión, de ser frentero, y defender esta ley, porque, usted tampoco es bobo, usted sabe que, si llega a ser alcalde, esta va a ser una, un instrumento importante, para el tema de empleo, que usted habla mucho, ya que tiene un compromiso, porque usted ayudó, a gestar la paz, y sabe que, esa paz, se sostiene con empleo, mil y mil gracias, a todos, bendiciones, y siempre muy grato, de estar en su programa. El doctor, Milton Angulo, creador de muchas leyes, para una altura, en especial, la ley, 2238, que hoy quiere ser logada, en el Congreso de la República, pero que, gracias a Dios, que a los congresistas, amigos, de todos los partidos, todas las bancadas, y movimientos, la van a sacar adelante, no vamos a cantar victoria, hasta que no sea la victoria, le hablo con mucho gusto, su amigo y servidor, el próximo, el próximo, el próximo, hasta mañana, con la Tuti, de Tuti Tuti, doctor, muchas gracias, muchas gracias a usted, chao, chao, ay mi gente, esto cambió, la comunidad, 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 ay vecina, aprietele, José Luis ya comenzó, tu programa favorito, que se llama, Tebello, José Luis, venga y llámeme a la tabaquera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera, aquí en Tebello, le quitamos la rechera, también se deja mal, a todas las bochicheras, lo que pasa en Tebello, que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas, que se sepa, que se sepa, que se sepa, y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad, lo que pasa en Tebello, que se sepa, lo que pasa en el distrito,